Iniciamos con el detalle de los hechos, vamos a establecer en este momento un enlace con el periodista Aldair Tadeo que nos tiene detalles de los nuevos precios y subsidio al gas propano. Te escuchamos Aldair, buenas tardes. Así es, buenas tardes compañera, un gusto saludarte e informarles que ese día la ministra de Economía junto al presidente de la Defensoría del Consumidor brindaron detalles sobre los nuevos precios y subsidios del gas licuado correspondiente a este mes. Pero para un mayor detalle vamos a escuchar las declaraciones precisamente de la ministra de Economía y también vamos a escuchar el detalle de los precios actuales por parte del presidente de la Defensoría del Consumidor referente a los cilindros de gas. Escuchemos. Tenemos buenas noticias para la población a partir de este mes, como lo anunciamos desde el Ministerio de Economía el día de ayer. El gobierno continuará absorbiendo ese incremento de los precios en el gas propano. Como sabemos, este incremento de precios se debe a razones ajenas a El Salvador. Esto se debe por el incremento de precios del petróleo que nace a raíz de ese conflicto entre Ucrania y Rusia y eso pues limita la cantidad de reservas que hay de petróleo y eso pues llega a impactarnos a nosotros en el precio del combustible y en el precio del gas. Voy a mencionar los precios con subsidio. Doble subsidio, 35 libras. El precio regulado es de 7 dólares con 46 centavos. Precio máximo. En el caso de 25 libras, 3 dólares con 9 centavos. En el caso de 20 libras, 94 centavos de dólares por cilindro de 20 libras. Estamos refiriendo a precios que tienen el doble esquema de subsidio y en función de eso pues pedimos a la población que le presta atención a estos precios y en dado que se encuentre en incumplimiento los puede denunciar a través de los números tanto del Ministerio de Economía como también de la Defensoría del Consumidor. Tanto la ministra de Economía como el presidente de la Defensoría extendieron un llamado a la población de no encontrar en los precios fijos establecidos para este mes poder hacer sus respectivas denuncias. Únicamente quisiera cerrar diciéndoles que hay un canal para que los salvadoreños hagan denuncias en caso de estas cifras que he compartido y que hemos compartido en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Si no se cumplen, hay un centro de llamadas al que pueden llamar. El número es el 25-90-5555, 25-90-5555 y ahí les agradeceremos a todos los salvadoreños que pongan su denuncia y nosotros daríamos seguimiento. Son más de 10.000 puntos que a nivel nacional los equipos de verificación de nuestras instituciones estarán trabajando día con día. Y como bien se ha mencionado, el llamado es a la población a denunciar aquellos casos en los cuales no se estén cumpliendo con estos precios regulados. Debo mencionar que en el caso de la Defensoría del Consumidor puede realizar sus denuncias a través del 9-10 o a través de nuestro WhatsApp el 7844 1482. Ambas instituciones aseguraron se mantendrán con las inspecciones a través de la Defensoría del Consumidor para garantizar que estos precios sean los ofertados a la población. Desde acá regreso la señal con ustedes a los estudios principales. Adelante, buen azar.